El exministro de Defensa Nacional de México, Salvador Cienfuegos, fue detenido en Estados Unidos, según informó el jueves el canciller mexicano Marcelo Ebrard. En su cuenta de Twitter, el funcionario informó que Cienfuegos fue detenido en Los Ángeles, California, aunque no precisó las razones. Medios de ambos países señalaron que la Administración de Control de Drogas, mejor conocida como DEA, pidió su captura y que era investigado por narcotráfico. Un portavoz declinó a hacer comentarios a la France Presse. Cienfuegos estuvo al frente de la Secretaría de Defensa entre 2012 y 2018, durante el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto. El militar ingresó al ejército en 1964. Su detención en Estados Unidos es la segunda de un exmiembro del gabinete de Peña Nieto, luego de que el exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, acusado de conspiración para traficar al menos 53 toneladas de cocaína a Estados Unidos, fuera arrestado en ese país en diciembre de 2019.